Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a nueva cuenta a mi canal. En el día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío Fuerza Enciendiaria. Como podemos ver, en su único nivel nos pide que consigamos una medalla Palomitas. Lo primero que debemos de ver es cómo podemos conseguir esta medalla. De nueva cuenta nos vamos a Barracones, nos vamos a Historial, Medallas, y vamos por la medalla Palomitas, que nos dice Mataste a dos o más enemigos con un solo explosivo. Este desafío es relativamente sencillo, no debe haber tanto problema, y de hecho es bastante común sacar esta medalla. Normalmente esta medalla se puede sacar de varias formas. Tenemos varios explosivos que podemos utilizar. Las letales cuentan con bastantes explosivos. Cuenta con lo que vienen siendo las granadas, lo que viene siendo la bomba Gamon, la granada pegajosa, también por ahí creo que dice 4, si no recuerdo mal. También tenemos lo que vienen siendo los lanzamisiles, que la explosión que hacen también se considera como que es un explosivo, como tal. Entonces es bastante sencillo. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Vayan al modo de juego por objetivo, punto caliente, dominio, patrulla, es lo más común que van a poder conseguir. ¿Por qué? Porque la gente normalmente, si juega como debería de ser, tiene que ir al punto. Entonces, cuando ustedes vean que el punto está dominado por el enemigo, simplemente lancen la natal, disparen con el lanzamisiles, avienten algo que explote, y lo más común es que lleguen a sacar la medalla palomita sin tanto problema. Entonces, una vez que les den la que viene siendo la medalla palomita, tendrán el décimo desafío para el maestro de temporada. Como pueden ver, este desafío es relativamente sencillo, no da mucho problema, es bastante rápido. De hecho, no debería dar tanto problema. Normalmente te la dan sin querer lo que viene siendo la medalla palomita. Es una medalla que se consigue bastante bien, porque está el esparmedadero de todo lo que da de explosivos, lanzamisiles, granadas, o lo que se encuentren en su camino. Entonces, es bastante común, no se preocupen tanto por ella, y se va a completar prácticamente solo. Así que nada, yo creo que de momento me despido. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden que los comentarios están abiertos por cualquier duda, aclaración o comentario, o lo que quieran, sobre este u otro desafío. Y nos vemos. En la próxima.